Nos encontramos en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional y nos vamos a dar a la tarea ya por todos ustedes conocida de verificar la opinión ciudadana. En esta ocasión, en cuanto al respecto a las elecciones del próximo año 2024, donde parece que la contienda aquí en Dolores Hidalgo también se cerrará entre el Partido Acción Nacional y el Partido Morena. Por el Partido Acción Nacional parece que la opción será la reelección del presidente municipal Adrián Hernández Alejandri, mientras que por Morena se habla de que el candidato pudiera ser el llamado Carita Feliz, Julio González, quien en la anterior ocasión contendió como candidato independiente a la presidencia municipal. Vamos a ver quién es el que tiene el apoyo del pueblo de Dolores Hidalgo. Acompáñenos a descubrirlo. Morena también sería buena opción porque se ve que sí trabajan y le echan ganas. Y pues sí, sí hay resultados. Realmente no estoy enterado mucho de política, ¿verdad? Pero pues aquí ha prevalecido el PAN. Yo creo que va a otra vez a quedar este partido. Bueno, es que estamos con Obrador y queremos cambiar lo azul aquí por Morena. Entonces va el Carita Feliz. Sí. No, pues el que nos da dinero por Morena, nosotros vamos por Morena y esperamos que gane todo. Aquí va el Carita Feliz por Morena, entonces va Carita Feliz. Carita Feliz. Es libre, es independiente, pero del pueblo. Bueno, pues sí nos gustaría que Julio González quedara, para que hay muchas calles. Lo que es la parte de arriba, les falta, digamos, iluminación, más apoyo de seguridad pública, pues calles que están sin pavimentar. Pues nos gustaría que sí quedara Julio González. Entonces, Carita Feliz es el bueno. Es el bueno. Vamos, esta vez por Carita Feliz. Pues que sea un buen presidente y que le deseamos suerte y que nos apoye a nosotras las mujeres como madres solteras y que confiamos en él. Carita Feliz es el bueno. Él es el bueno. Carita Feliz es el bueno. Pues hay un cambio completo de una vez, ¿verdad? Pues ya en el gobierno federal está Morena, que fuera un cambio de una vez también a los municipios. Entonces, ahí sería con Carita Feliz. Nomás con que tenga la mentalidad también de hacer algo bueno. Bueno, pues que le eche ganas y que ojalá sí gane, ¿verdad? Y que si hay apoyos de esos de cuartos, baño y todo lo que da, que sea parejo, porque muchos tienen cuarto, cocina, baño, tanque y muchas no alcanzamos nada. Que de veras se fije quien lo necesita para que allí dé el apoyo. Yo voy con Julio González. Dice que ahorita el PAN, por lo que yo me doy cuenta, ha trabajado bien. A lo mejor seguimos por ahí con el PAN. Ahorita yo no... hay que meditar un poquito. Ahorita vamos a pensar, a ver. Habrá que esperar más. Habrá que esperar los tiempos. Pues ahí lo tiene usted, querido televidente, de 10 personas que entrevistamos hoy en Dolores Hidalgo, 7 consideran que ya es necesario un cambio, que ya es necesario que el PAN deje de gobernar este municipio y le dé entrada al partido Morena, que es el que al parecer pudiera tener la preferencia electoral. Un hombre sobresale de este partido que es Julio González, el llamado Carita Feliz, este personaje que ya compitió por la presidencia de manera independiente en las pasadas elecciones y que estuvo cerca de ganar y que ahora al parecer viene con fuerza con el apoyo de la ciudadanía de Dolores Hidalgo. Falta todavía un año para las elecciones, pero así van las cosas en la cuna de la independencia nacional. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, yo soy Héctor Almaguer. ¡Gracias! ¡Gracias!